¡Eso! ¡No, no, no! Los familia conmigo hice la voz de León Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un pico de otro lado A tu manera es descomplicada En una rocí que te lleve a todos lados Una jarada desesperada Una cartita que yo guardo, no más te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Me hace rato hasta mi corazón La que no por ti, la que no por ti Ese día cuando no te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Me hace rato hasta mi corazón La que no por ti, la que no por ti Lleva, llévame tu bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta Y lo que recorramos juntos en la sombra Que te dejamos hacer una botta hermosa Lleva, llévame tu bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta Y lo que recorramos juntos en la sombra Te dejamos hacer una botta hermosa Aquí no puedo no te escribir Ese rato que es mi corazón La tengo por ti, la tengo por ti Aquí no puedo no te escribir Ese rato que es mi corazón La tengo por ti, la tengo por ti Los Juanelos y ese la puse de un son Criollazos Eso es